Keisio, un rapero de España que para muchos es considerado el mejor rapero de todo el mundo Lleva activo desde 1993 Es decir también que forma parte de uno de los grupos más grandes del rap que se llama Violadores del Verso Llegó a sacar 7 álbumes con ellos El tema más visitado de su canal se llama Repartiendo Arte y cuenta con más de 12 millones Nació en Zaragoza en 1980 el 1 de marzo Grabó su primera maqueta en el baño de su casa Destaca bastante en sus temas con una gran lírica y unas grandes métricas Y de Flow ni hablemos que fluye la pista como caracol en un tobogán El 26 de septiembre sacó uno de los mejores discos considerados por muchos que se llama El Círculo Y por último su nombre real es Javier Ibarra Ramos Justifican genocidio